¡Mmm! ¡Hey Chibi! ¡Mira lo que te he traído para Halloween! ¡Karen! ¡Yo jamás me pondría un disfraz de Halloween! ¡Jamás! ¡Un minuto más tarde! ¡Eso es inaceptable, Karen! ¡Aunque me veo buenísimo! ¡Mmm! ¡Karen anda como loca buscando un disfraz de bruja para Halloween! ¡Pero si siempre va vestida de bruja! ¡Porque no se pone la ropa de siempre! ¡Increíble lo despistada que es! ¡Mmm! ¡Karen! ¿Por qué no usa la escoba para volar? ¡Michi! ¡Pero he hecho mil veces que no soy una bruja! ¡A mí no me engañas, Karen! ¿Cómo explicas que siempre estás con la escoba? ¡Para quitar tus pelitos! ¡Increíble lo descargo que veré! ¡Se acerca Halloween! ¡Y yo todavía no voy a felicitar a las Karen por su día! ¡Les mando todo mi cariño y muchos ronroneos! ¡Gracias por ser las brujas que todos los Mitchis queremos! ¡Karencita te voy a dar! Un regalo que te va a encantar Te lo deja en el sofá Y seguro te gustará Es una ratata Una ratitullita Una super ratatata Una ratata Una super ratatata Bien grandota ¡Te encantará!